Hoy hemos venido desarrollando unas actividades con la Unidad de Servicios Públicos, con la Secretaría de Integración, con el IDPRON, con la Alcaldía Local, con la Policía, con nuestro Ejército, con la Personería, para atender a la población vulnerable que hemos encontrado, para hacer una labor de recolección y limpieza integral y sostenida, para también intervenir algunos de los establecimientos que tienen alguna inconformidad, algún funcionamiento contrario a las normas, y se han venido sellando y cerrando preventivamente también establecimientos que tienen alguna posible asociación con dinámicas delincuenciales. Recientemente hemos venido trabajando temas de seguridad y convivencia de una forma interlocal. En consejos de seguridad, conjuntos entre las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, se ha identificado esta zona por distintas problemáticas. Asociadas, por un lado, a manejo de escombros, a manejo de residuos, problemáticas de espacio público, también establecimientos de comercio que funcionan sin los documentos necesarios, dinámicas de hurto, dinámicas de receptación. Si las entidades del Distrito y del Orden Nacional actuamos articuladamente, somos eficaces. Pero si además lo hacemos con la participación activa de la ciudadanía, vinculándose a frentes de seguridad, a redes de cuidado, acercándose a las autoridades para denunciar situaciones que ameriten un tipo de intervenciones integrales, vamos a ser aún más eficaces. Gracias. 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 Gracias.